Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crecerán Y si hago algo mal nunca falta un regaño Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre ¿Quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? Abrígate bien que hace frío ¿Comiste? Tienes que alimentarte bien que estás muy flaco O como dice mi mamá O como dice mi mamá O como va a salir Vístate bonito Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de misión Los recuerdos de mi amor Las infancias son muy bellos Fuimos pobres sin riqueza y sin dinero Pero a Dios cada mañana le agradezco Que por madre me mandó un ángel del cielo Yo no sé si se ha fijado compañero Una madre es muy feliz con solo vernos A sus hijos en la mesa muy contentos Y ella comerá después que estemos llenos No sé si se ha fijado en la mesa muy feliz con solo vernos No sé si se ha fijado en la mesa muy feliz con solo vernos